¡Suscríbete! 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 Señorita Ramírez Ibarra Casana, alias Chino. Desde el primer momento en que yo quise la academia, ¡Atenas! Nació Eduardo de mi hijo y dijo, ¡Puedo explicar! ¡Gina! ¡Mírame! Uno no vale por lo que quiere, sino por lo que es... Es por eso que estoy parado frente a ustedes, para decirte... ¡China! ¡Estoy tan feliz! De que quiero... ¡China! No me digas que no, ¡China! Me respiro... Yo no he pagado al cura por la... Ramírez se va a la casada... ¡Acéntese mi novio! ¡Ahhh! 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 ¡No te sacas! ¡Ahhh! ¡Los días de chino! ¡Ay, fia! ¡Ay, fia! Tengo enamorado.